¡Hey! Muy buenas a todos chicos y chicas, se me han venido a un nuevo video para el canal y hoy les traigo nada más sino más que un resumen, nada más sino más que del capítulo 159 de Oshinoko. Así es chicos, continuemos con lo que serían los resúmenes del manga de Oshinoko. Cabe resaltarles que voy a subir un video todos los días con referencia a Oshinoko. Cabe resaltarles que ya menos se va a acabar el manga. Se acaba exactamente el 14 de noviembre, si mis cálculos no me fallan. Así que pues vamos a tener contenido de Oshinoko muy frecuente en estos días. Así que pues bueno gente, sin nada más que decirles pues nada, comenzamos con el primer capítulo. El cual comienza con Ruby siendo apuñalada con la... no me acuerdo cómo se llama, creo que... no me acuerdo cómo se llama la personaje que lo apuñala. Pero dice, perdóname Rubi-chan, pero nunca debiste superar a Ai. O sea, dando a entender de que nadie puede superar a Ai y quien la supere le toca matar y le... Si Ai no es la mejor del mundo, todo lo que hayamos hecho no tendrá sentido. Todas esas muertes no significarán algo. Y después, por eso, y de repente a Ruby saca las fuerzas de donde noiga. Y detiene, bueno, se saca el kushio. Y detienen a la chica. Dice, no voy a cometer el mismo error una y otra vez, dice el Ichigo. Y de repente sale de que Ruby no era Ruby, sino de que era Akane, señoras y señores. Entonces, Akane fue disfrazada de Ruby. Eso me da a entender de que la morra que quería apuñalar, pues no conocía mucho que digamos a la protagonista. Como para decir, no hombre, ya te conozco bien, ya sé, ya te puedo identificar bien para poder hacer mi malvado plan. Pero bueno, Akane, Akane la mera god ahí salvando el día. Ruby probablemente ya esté allí preparándose para el concierto. Se refiere a que Ruby ahora sí que se fue a su concierto, bien tranquila y contenta. Mientras que ellos, pues, andan impidiendo que le pase algo a Ruby. Presidente, ¿cómo has estado? ¡Ah! Se llamaba Nino. Ah, ya decía yo que se me hacía como conocido el nombre. ¡Nino Bastarda! Dice el Ichigo. Así que te estás vengando de ahí. ¿Sabía que alguna de ustedes estuvieron en contacto con sus fans? También sabía que salías con uno de ellos, Sugano Ryosuke. También estaba al tanto de tu novio, que se suponía que debes ser el mayor fan. En secreto se decantó por ahí, así que la estabas pasando muy mal. O sea, de que le daba un poquito de celos, le daba un poquito de... Ahora sí que de cierta envidia. Debió ser duro ver como el hombre al que amaba se enganchaba perdidamente de ahí. Hasta el punto de matarla. Pero te equivocas, momento. O sea, de que él mató a Ai. Pero te equivocas, presidente. Perdió a Ryosuke-kun. Ahí es la mejor ídol del mundo. Será una locura que no se enganchara con ella. Además, Ryosuke-kun murió cuando se lo ordené. Oh, creo que esta parte no la voy a mostrar capaz en el video. Bueno, la voy a blurear en el video capaz porque no sé si YouTube se me ponga el brinco o algo así. No se trata de venganza ni nada por el estilo. Ahí me lo quitó todo. Incluso el alma de Ryosuke. Si ahí hubiera sido una don nadie, solo una chica común y corriente. ¿Qué habría sido de nosotras? Solo quiero que Ai sea especial. ¿Estás delirando? ¡No siento pena por ti! También piensas eso. ¿Verdad, presidente? Que Ai siga siendo la ídol perfecta. Y definitiva para siempre. Ai, solo quería ser una amiga normal para ti. Así es Rubi-chan, dijo eso. Y se empieza a reír la loca. Yo también. Pero pues, la locura les ganó. Básicamente, ella, según, entre comillas, ahora sí que le ordenó al chico que se automuriera. Y se nos fue igual al lobby, al carnal que, pues, como bien sabemos, acuchilló a Ai. Pero, pues, ahora sí que está medio turbio este asunto. ¿Por qué no nos dices quién les obligó a ti y a Ryosuke a hacer esto? Y vemos después unos paneles de Rubi con Kana y Mem en el poderosísimo concierto en la arena Tokio, sin mal no me equivoco. Y vemos a Rubi estar triunfando, estar brillando, estar siendo... Bueno, estar cumpliendo su sueño más que nada. Y también, pues, nos muestran unos paneles de Kana, ya que ella, pues, va a dejar el puesto de Bikomachi, ya que se va a centrar más en lo que es la actuación. Siguen los paneles de Bikomachi. Tenemos este poderosísimo panel de Rubi haciendo una de las caras de Ai muy míticas. Y tenemos al padre de Aqua y Rubi, con Aqua, diciendo... ¿Querías ver la transmisión del concierto conmigo? Estuve pensando cómo salvarte, dijo Aqua. En cómo salvarte, como dijo Ai. Pero supongo que ya es demasiado tarde. Hikaru Kamiki. Eres un miserable mentiroso que ha mentido solo para tu propio bien. Y de repente sale Kamiki, o Hamiki, o como se le diga, diciendo... ¿De qué hablas? Con una cara como de... Pues ustedes saben, de locura muy desenfrenada. Y con esto termina el capítulo 159. Tenemos a Kamiki... Con una cara de locura, viendo el concierto de su hija Rubi. Y sabemos de que el compa está completamente deschavetado. Así que, pues... Nos da mucho que pensar para el siguiente capítulo. Así que... Pues bueno, gente. Ahora sí que no me voy a enrollar mucho al final de este video. Porque, pues, ahora sí que... En los próximos, si mal no me equivoco, cuatro o cinco días va a haber video diario. Así que van a tener video correspondiente a Oshinoko en estos días. Así que, pues, bueno, gente. Sin nada más que decirles, hasta aquí termina el resumen. Ahora sí que el capítulo 159 termina con Kamiki. Ahora sí que viendo el... ¿Cómo se llama? El concierto de Rubi. Y también ahora sí que... Estando, pues, muy deschavetado. Y aquí nos dice... Incluso ahora... Está más allá de la redención. O sea, de que este carnal ya no tiene... Ya no tiene salvación alguna. Así que, pues, bueno, gente. Sin nada más que decirles, nos vemos mañanita con otro video más. Resumiendo los capítulos que no he resumido de Oshinoko. Así que, pues, bueno, gente. Hasta la próxima y adiós. Bye, bye.